bueno seguimos con este vídeo ya que mi tablet se había apagado así que tuve que esperar un buen minuto y ya está cargadísimo y siempre a veces se cae como esta vez bueno de nuevo se cayó estos son lásers te lo dije son lásers vamos dana si muy pero muy pero muy pero muy pero muy pero muy raro bueno por aquí está todo lo que vamos a pasar bueno vamos dana o si no te ayudo corte comercial bueno seguimos y bueno dana se murió de nuevo vamos dana estos hobbits no son tan difíciles porque por eso dijo hobbits fácil si pero es que es mi primera vez jugando estos hobbits eso es cierto y me morí también a menos me pasé de nuevo me caí no pensaba que te moriste listo ya la pasé dana como vas ahí está dana ahorita pues mientras me lo paso hay un poco esto vamos bien vamos bien dale tú ¿qué? dale tú y ya estamos hoy ¿mm? yo ya me lo estoy pasando en este dale, dale Bueno, sigamos con el video ¿Te caíces? No ¿Ya pasaste, Ale? Sí Espérame ¿Te vas a pedir, Ale? ¿Te vas a pedir, Ale? No, pero no lo machuqué Ya estoy con nervios Ay, Ale, fue bien Yo, madre Justo ahí está en la pina, Ale Me caí ¿Te vas a pedir, Ale? No ¡Sí! No Sal No, 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 no. ¿Dónde estás? Que no te veo. Voy por la rosa. Por el... Por ese puente rosa. Ah. ¿Tú? Por el puente de ese naranja. ¿Por eso es más difícil de esto? Sí. Bueno. ¡Ale! Siempre te caes, ¿verdad, Ana? Sí. Sí, es un poquito como que más difícil hacer estos showbits. Dicen que son fáciles, pero no. Son difíciles. ¿Lo pasaste, Ana? No. 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 ya voy bien levantar en el número 9 ¿por qué sigue pasando esto? ya te veo ¿ves que estoy en el puente rosa? sí ¿por dónde vas, Ale? no sé hasta acá el video si quieren la parte 2 de este juego no olviden comentar suscríbanse y denle like para más videos como estos así que bye bye tchau ¡Gracias!